de la semana. Maravillosa tarde de lunes, estamos iniciando semana lunes veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, amado auditorio, es un gusto para mí saludarle en esta segunda emisión de Ahora Noticias, acompáñenos, vamos a nuestro avance informativo. Asiste gobernadora Lorena Cuellar Cisneros al Tianguis Turístico México dos mil veintitrés. Se realiza con gran éxito la primera carrera de la familia que organizó el sistema estatal DIF. También le diremos que desarrolla Instituto Estatal de la Mujer el foro nada sobre discapacidad sin mujeres con discapacidad. En la información deportiva, los coyotes de Tlaxcala pierden ante Durango en la jornada trece de la liga de expansión. En las noticias nacionales, suspensión de plan B, más que asunto jurídico, es político y mercantil, así lo afirma el presidente López Obrador. En las noticias internacionales, una macro huelga de transporte paraliza la actividad en Alemania. Tres de la tarde con un minuto, gracias amable auditorio usted que ya nos está acompañando a través de nuestras redes sociales, del sistema de noticias Tlaxcala, o para quienes nos están escuchando también a través de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano, Radio Calpulalpan, es un gusto para mí saludarle y le doy la más cordial bienvenida y le pedimos que se quede con nosotros ya que aquí usted conocerá lo más importante de la información que se ha generado en estas últimas horas, así que comenzamos. El sistema estatal para el desarrollo integral de la familia realizó con éxito la primera carrera de la familia en la que participaron más de dos mil quinientas personas. Entre polvos de colores, obstáculos gigantes, música y diversión, se realizó este 26 de marzo la primera carrera de la familia organizada por el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia, la cual contó con la participación de dos mil quinientas personas. Desde muy temprano, niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores e incluso algunas mascotas, se dieron cita en la línea de salida ubicada a la altura del Centro Cultural Universitario de la UAD, para participar en esta carrera que tiene por objetivo promover la integración y convivencia familiar. Con gran entusiasmo y aptitud deportiva, las familias tlaxcaltecas recorrieron cerca de tres kilómetros, algunos caminando, otros trotando y unos más corriendo. Los 10 obstáculos de gran tamaño no fueron impedimento para seguir avanzando, sino al contrario. Fue un elemento que resultó divertido para la gran mayoría de los participantes, tal y como lo compartió a Ahora Noticias Sebastián Martínez Sánchez. Estuvo bonito, se sintió padre subirse a los inflables y echarse en las resbaladillas. Se sentía como que se subía la panza porque bajaba rápido en las rampas grandes. Grupos de aproximadamente 200 personas salían cada 10 minutos, no sin antes hacer ejercicios de calentamiento para iniciar con entusiasmo. Si de aquí está el bus personal, van a estar cuidándolos durante todo el proceso. Aquí no se preocupen, vamos a divertirnos desde el centro de la carrera. La familia Leal disfrutó mucho de esta experiencia deportiva que busca promover la unión familiar. Estamos muy animados porque esto nos permite unir más a nuestra familia. Por sí, somos muy unidos, pero estas competencias nos permiten ser de una mejor coherencia. También nos permite mejorar nuestra salud, la convivencia y sobre todo el estado físico que todos guardamos. Al finalizar el circuito, los cerca de 2.500 participantes eran celebrados con una lluvia de polvo de colores, así como un módulo de hidratación y alimentación para finalmente ser premiados con la medalla de la primera carrera de la familia. Una de las participantes fue la presidenta honorífica del sistema estatal DIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, quien calificó como exitosa esta primera contienda, asegurando que el próximo año se logrará congregar a un mayor número de personas. Estoy muy contenta, la verdad es que fue una dinámica hermosa, yo creo que compartimos momentos muy bonitos con todas las familias, creo que las familias se van contentas, espero que haya sido así y muy satisfecha porque verdaderamente mi equipo todos los días le pone muchísimas ganas a lo que hace. Las y los participantes celebraron el cierre de la carrera de la familia en medio de una gran nube de colores y la presencia de sanqueros de la compañía Espejo Ilusión. Cabe resaltar que durante todo el circuito se contó con la presencia de policía estatal y municipal, protección civil, Cruz Roja Mexicana, servicio de ambulancia y un módulo de atención psicológica. Para Ahora Noticias, Mariana Gómez. Tres de la tarde con cinco minutos, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud dio a conocer que en el mes de abril iniciará el programa Juventudes Productivas. La directora del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Lucero Morales Zompa, anunció que será en abril cuando inicie el programa Juventudes Productivas, a través del cual se otorgarán 300 esquemas de financiamiento que permitan consolidar los proyectos de emprendimiento de las y los jóvenes tlaxcaltecas. Estos van a ser préstamos a partir de los 5 mil pesos hasta los 15 mil pesos, a los cuales van a poder ellos acceder con el objetivo de que lo puedan invertir y pues puedan tener más herramientas para brindar un mejor servicio. El procedimiento va a ser muy simple, los requisitos son simples, únicamente acreditar que cuentan con un negocio que tenga mínimo seis meses de que lo hayan iniciado. Morales Zompa agregó que se priorizará a las comunidades que presentan mayor rezago social con la finalidad de cerrar la brecha de pobreza territorial. Yo sé que a veces es complicado cuando estamos emprendiendo porque pues necesitamos un impulso o a veces no tenemos los suficientes fondos para poder iniciar un emprendimiento, pero pues que sepan que en el gobierno del estado nuestra gobernadora nos ha encomendado que podamos darles ese empujón, ese impulso y pues que realmente se acerquen a las instancias del estado. La titular del ITJ señaló que actualmente se realiza la difusión en los municipios de Coapiaxtla y el Carmentequexquitla, pues se pretende llegar a los lugares donde comúnmente los jóvenes no tienen acceso a esquemas de financiamiento, por tanto los invito a participar y forjar un historial crediticio que en el mediano plazo les ayude a fortalecer sus negocios. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Además le comparto a usted que con el objetivo de promover el desarrollo personal de las mujeres y niñas con discapacidad, el Instituto Estatal de la Mujer desarrolló este día el foro Nada sobre Discapacidad sin Mujeres con Discapacidad. En el marco de los 16 días de activismo por la conmemoración del 8 de marzo, el Instituto Estatal de la Mujer desarrolló el foro Nada sobre Discapacidad sin Mujeres con Discapacidad, con la finalidad de implementar acciones afirmativas que promuevan el desarrollo personal de las mujeres y niñas con discapacidad. En el patio vitral del Congreso del Estado, la directora del IEM, Margarita Cisneros Zoni, destacó que este sector sufre de diversas desventajas. Por ello, aseguró que uno de los compromisos de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros es poner en marcha políticas públicas en beneficio de las mujeres, sobre todo en aquellas que se encuentran bajo esta condición. Si pensamos que alguna mujer es violentada porque las estadísticas nos dicen que son vulnerables 10 veces más que alguna otra mujer en alguna condición que no tenga discapacidad, ¿cómo pueden hacer ellas para llamar a un 911 y que sean atendidas? ¿Contarán las instituciones con la infraestructura? Si no oyen, si no escuchan, si no ven, o si el transporte con el que le van a prestar auxilio no tienen las condiciones mínimas, básicas para atenderlas. Es un tema muy importante y una agenda que el día de hoy empezamos a trabajar desde el Instituto Estatal de la Mujer. Cisneros Sonny dio a conocer que el 67.8% de mujeres con discapacidad mayores de 12 años han sido tratadas con desprecio por la sociedad e instituciones, mientras que el 34.3% considera que el principal problema son las calles, instalaciones y transporte público y el 24% restante dijo que habían sido discriminadas durante los últimos 12 meses. En este sentido, Gabriela Hernández Islas, presidenta del Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad de Tlaxcala, habló sobre los retos a los que se enfrenta este sector día con día. Entonces lo que estos movimientos sociales vinieron a decirnos fue, a ver, no somos discapacitados, no estamos enfermos, tampoco somos sujetos de meros esencialismo social, no somos vulnerables, no lo somos. Tenemos derechos, existimos, desde los 60, es decir, hace más de seis décadas, estamos haciendo lo mismo, tenemos derecho, estamos aquí, estamos persistiendo y resistiendo en esta lucha. Hernández Islas informó que a nivel nacional existen 11 millones de mujeres con discapacidad, mientras que en Tlaxcala el 56% de este sector son mujeres, por lo tanto es necesario comenzar a visibilizar y trabajar en la inclusión de la sociedad. En su oportunidad la coordinadora académica de Copitl, Centro de Desarrollo Integral AC, Ada Elena Sandoval Luna, abordó los problemas a los que se enfrentan los infantes, jóvenes y adultos con discapacidad en el mundo de las artes, quienes son totalmente capaces de ejercer cualquier disciplina artística. El arte es un medio idóneo para nuestros alumnos y lo hemos visto ya desde el 2011, ellos generan obra pictórica y obras también a nivel dancístico, donde se han ido a presentar a diversos estados, hemos ido a Zacatecas, también este año fuimos a Mérida, Yucatán, a través de redes que se hacen como organizaciones civiles, se hacen festivales de arte y discapacidad. Dentro del foro, nada sobre discapacidad sin mujeres con discapacidad, también se contó con la participación de Gabriela Lara Flores, en representación de las madres y padres de familia del CAM1, y Juana Mariana Cervantes Horta, fondista tlaxcala en su categoría de sordos, quien con apoyo de un intérprete de lengua de señas, resaltó que su discapacidad auditiva no ha sido un impedimento para sobresalir. La discapacidad no ha sido un obstáculo para ella, se siente muy feliz, se siente muy orgullosa siempre, en el deporte tuvo un accidente en un maratón en Mazatlán, lamentablemente fue mucho tiempo de recuperación, pero ella tuvo la idea de hacer salsa macha que ella elabora y vende, le han invitado al Instituto de la Discapacidad, de la Mujer, el Festival de Globos, y ella ha estado participando, vende y tiene muy buenas ventas, y a veces le piden cinco o seis, y recorre y va a hacer esas ventas. Al cierre, las autoridades realizaron la entrega de reconocimientos a las ponentes por su participación. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y este lunes, el IAIP inició la estrategia Semanas Universitarias por la Transparencia para darle a conocer a las y los jóvenes estudiantes su derecho a solicitar gratuitamente la información generada por las autoridades públicas. Este 27 de marzo, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Datos Personales del Estado de Tlaxcala inició en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala la estrategia Semanas Universitarias por la Transparencia, con el objetivo de difundir entre las y los jóvenes estudiantes su derecho a solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, señaló la comisionada presidenta de la IAIPTLAX, Maribel Rodríguez Piedras. La juventud en el Estado de Tlaxcala representa el 25.7%, es decir, un cuarto de la población de la entidad, lo que resalta la importancia de difundir estos derechos esenciales con el sector de la población, que es nuestro presente y futuro. Por ello, ustedes jóvenes que nos acompañan pueden tener la certeza de que existimos instituciones públicas que ponemos a su disposición nuestro trabajo para fomentar que se apropien de los derechos humanos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. Rodríguez Piedras indicó que, de forma simultánea, esta actividad se realiza la primera Semana Estatal por la Transparencia, la cual tiene el propósito de intercambiar ideas y experiencias con otros estados e instituciones universitarias que permitan fortalecer el Sistema Nacional de Transparencia. Por su parte, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Adrián Alcalá Méndez, destacó la importancia de que los jóvenes se interesen e involucren en la vida pública. La República está viviendo momentos muy importantes. Nosotros, como Instituto Nacional de Transparencia, estamos viendo ese momento. Estamos prácticamente a unos días, concretamente a cuatro días, de que el INAI quede sin poder operar en pleno. Sin embargo, no dejaremos de operar porque realizamos muchas cuestiones como las jornadas universitarias por la transparencia, pero lo importante es que desde aquí en Tlaxcala se esté escuchando. Ustedes, que son el presente de México, ahorita lo vamos a ver más adelante, precisamente se arropen y se apropien de estos temas. Entre las actividades que se realizan en esta estrategia destacan ponencias y debates con la participación de las y los jóvenes universitarios, los cuales también llegarán al Instituto Tecnológico de Apisaco y las Universidades Pedagógica Nacional del Valle de Tlaxcala y del Altiplano. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Con esta información hacemos una pausa, le invitamos, no se vaya, tenemos más noticias al regreso. Regresamos. Continuamos. Tres de la tarde, dieciséis minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta segunda emisión de Ahora Noticias. Tlaxcala se ubicó como el estado con menor incidencia delictiva durante el mes de febrero de este año. Así lo dio a conocer el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante febrero del 2023, Tlaxcala se ubicó como el estado con menor incidencia delictiva a registrar durante ese periodo 304 eventos, mientras que el total en el país fue de 168,818 presuntas infracciones. Dicha cifra representa una reducción en comparación con el mes de enero, donde se cometieron 351 delitos, de acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el segundo mes del año, la entidad tlaxcalteca registró 21.3 delitos por cada 100.000 habitantes, por encima de Chiapas y Yucatán, con 20.8 y 13.9 respectivamente. El informe, con corte al 28 de febrero del 2023, también detalla que en la entidad hubo un decremento en el robo a casa habitación, pues en enero del 2023 se registraron 37 y en febrero 25, es decir, 12 delitos menos, mientras que el robo a vehículo automotor en enero fueron 167 y en febrero 148, 19 hurtos menos. Lo anterior demuestra el trabajo coordinado del gobierno del estado con diferentes dependencias, ayuntamientos municipales y corporaciones de seguridad para la salvaguarda de la ciudadanía tlaxcalteca. Con información de la redacción, Ahora Noticias. La Cruz Roja Mexicana en Tlaxcala mantendrá protocolo de atención durante la próxima temporada vacacional de Semana Santa. Ante la próxima temporada vacacional de Semana Santa, que comprende del 2 al 8 de abril, el delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana en Tlaxcala, Miguel García Méndez Salazar, habló del protocolo que seguirán para atender, sobre todo, los accidentes viales. Vamos a estar capacitándonos y haciendo guardias, sobre todo en el tema de carreteras, porque como hay mucha movilidad de familias que van de vacaciones, crece el número de accidentes. Digamos que de uno a tres crece, esa es la proporción, la estadística, ¿no? Y siempre la intención es que ese crecimiento sea menor, queremos menos accidentes en nuestras carreteras. Como bien saben, Tlaxcala está muy bien comunicado, tenemos muchas carreteras y por ende tenemos muchos accidentes. García Méndez refirió que tan solo el año pasado, la delegación estatal de la Cruz Roja Mexicana atendió más de 5.404 reportes, con apoyo de 19 ambulancias y dos unidades de rescate, de los cuales el 55% fueron por causas de accidentes traumáticos, 43% por reportes clínicos y un 2% por embarazos. El objetivo durante el protocolo de atención de este año es reforzar la prevención para disminuir la cifra de accidentes en carretera. Queremos trabajar mucho en la prevención, en decirle a las personas que van a trasladarse por motivos de Semana Santa, pues que lo hagan revisando sus unidades, que lo hagan sin ingerir bebidas alcohólicas, que lo hagan respetando los límites de velocidad y sobre todo a eso nos vamos a enfocar a la prevención. Y obviamente, pues como siempre que hay vacaciones, aumentan los accidentes, pues bueno, atender la mayor parte de accidentes que está a nuestro alcance. El delegado estatal comentó que de enero a la fecha se han atendido más de 407 servicios, los cuales han sido referidos a través de la línea de emergencia 9-11, entre los que resaltan choques, caídas y siniestros viales como causas principales. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. La gobernadora Lorena Cuellar asistió a la inauguración del Tianguis Turístico México 2023, donde nuestra entidad está participando. La gobernadora del Estado, Lorena Cuellar, asistió a la inauguración de la 47ª edición del Tianguis Turístico México 2023, que se llevará a cabo en el Centro City Banamex en la Ciudad de México hasta el próximo 29 de marzo, y en el que participan representantes de los 32 estados del país, así como 685 empresas provenientes de 55 naciones de los cinco continentes, además de 1,113 compradores nacionales e internacionales y 1,097 expositores. Durante el corte de listón, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, dio la bienvenida y resaltó que los trabajos que ha realizado el gobierno federal en infraestructura y transporte permitirán que México sea un modelo de economía en turismo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaupardo, resaltó que este evento permite que se conozca la belleza de todas las entidades de la República. La gobernadora de Tlaxcala acudió a este evento e invitó a que visiten el stand de Tlaxcala en el Tianguis Turístico, donde además podrán degustar diversos platillos típicos y representativos del Estado, además de destacar que el cantante Carlos Rivera fungirá como embajador del Estado y quien estará presente en este espacio a las 17 horas de este lunes 27 de marzo. Durante el acto protocolario, también se develó el billete de la Lotería Nacional alusivo al Tianguis Turístico 2023. Al evento acudieron las gobernadoras de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, de Quintana Roo, Mara Lezama y el mandatario de Yucatán, Mauricio Vidal Dosal, el subsecretario de Turismo del Gobierno de México, Humberto Hernández, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Natalí Deplaz Puel, los directores del Tren Maya, Óscar David Lozano Águila y de la Lotería Nacional, Margarita González Arabia. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y es momento de presentarle lo más importante de la información nacional, suspensión de Plan B, más que asunto jurídico, es político y mercantil, así lo afirma el presidente López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la acción del ministro Javier Lainez al otorgar una suspensión a la aplicación del Plan B electoral no se trata de un asunto jurídico, sino de política, y es que el pasado viernes la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral en contra de la aplicación del Plan B de la Reforma Electoral que impulsa el Ejecutivo Federal. Se prevé que esa suspensión se mantenga durante el tiempo que le toma al máximo tribunal resolver el tema de fondo. La Presidencia de la República impugnará la decisión del ministro Javier Lainez, que dio entrada a la controversia constitucional promovida por el INE. Lo anterior fue dado a conocer por la Consejería Jurídica del Ejecutivo, a través de un comunicado en el que señala que el pueblo de México debe saber que no es común que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuncia públicamente una determinación tan relevante. En el estado de Coahuila se conmemoró el 110 aniversario del Plan de Guadalupe, con la presencia del Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, quien fue invitado por el gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís. Hoy conmemoramos el 110 aniversario de la firma del Plan de Guadalupe, con el que se buscó y se reencauzó a México por la senda de la legalidad. Pero el trasfondo político nacional de este hecho fue mucho más allá, pues inspiró sin lugar a dudas la construcción de las instituciones que nos permitieron ejercer durante todo el siglo XX los pilares en los que se fundamenta la soberanía nacional. El Plan de Guadalupe representa la dignidad del pueblo que se subleva ante la injusticia hasta construir o hacer realidad una patria nueva. Cabe recordar que en este lugar se llevó a cabo el hecho histórico de la redacción y firma del Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913 por Venustiano Carranza, donde desconocía a Victoriano Huerta como presidente de la República y donde además se dio origen al ejército mexicano actual. Excelente inicio de semana, ya estamos en el bloque deportivo, hablemos de fútbol. El día de ayer, Coyotes de Tlaxcala y Alacranes de Durango cerraron la fecha 13 de la Liga de Expansión. ¿Cómo le fue a los Coyotes? Les presentamos la siguiente nota. La picadura que los Coyotes de Tlaxcala recibieron de los Alacranes de Durango fue letal, par de piquetes que les propinó la quinta derrota del torneo Clausura 2023 en la Liga de Expansión MX. La jauría no la pasó bien porque desde el arranque la visita tomó la iniciativa del partido, tuvo dinamismo por los costados, aprovechó la velocidad de sus elementos de ataque. La de mayor peligro fue al minuto 33. Mario Cordero falló frente al marco del debutante Diego Urtiaga. Los de Durango insistieron, abrieron el marcador al minuto 43. Sergio Vázquez aprovechó el rebote para dar media vuelta y tener remate certero. Con el 1 por 0 se irían al descanso. En el segundo tiempo, el ritmo de juego se mantuvo. Coyotes apretó líneas y buscó el empate, que llegó al minuto 57. En tiro de esquina, Francisco Santillán logró darle dirección al esférico para incrustarlo al ángulo superior derecho de la portería de Jair Peláez. La igualada no duró porque en jugada polémica dentro del área local, el árbitro decretó la pena máxima a favor de los alacranes. William Guzmán anotó para el 1-2 definitivo. La derrota para el técnico Jorge Villalpando se dio por la falta de concreción al tener oportunidades para marcar diferencia. Para la jornada 14, Coyotes visitará la Casa de los Leones Negros de la UDG el próximo viernes 31 de marzo en el Estadio Jalisco. Cambiemos de tema porque el judo tlaxcalteca tendrá participación en Juegos Nacionales con ADE en la categoría sub-18 con Bárbara Padilla Ruggerio en la división de más 70 kilogramos y Ariadna Jorge Zárate división hasta los 70 kilogramos. El evento macro-regional clasificatorio se efectuó en el Polideportivo del Instituto Hidalguense del Deporte. Así que estas dos tlaxcaltecas ya aseguraron su boleto para los Juegos Nacionales de este 2023. Y hace unos momentos ya de manera oficial los Pumas hicieron oficial la llegada de Antonio Moján de Met como su estratega para lo que resta de la temporada. Hasta aquí con los deportes, Erika Auditorio, que tengan una excelente tarde. Excelente tarde, Manuel Águila. Nosotros vamos a lo más importante de la información internacional, pues una macro-huelga de transporte paraliza la actividad en Alemania. Estaciones de tren tranquilas y aeropuertos desiertos. Es la imagen de este lunes en varios puntos de Alemania. Una huelga masiva de 24 horas ha paralizado gran parte del tráfico aéreo, el servicio ferroviario y las líneas de cercanías del país. Los trabajadores de aeropuertos, puertos, ferrocarriles, autobuses y líneas de metro de gran parte de la mayor economía de Europa exigen subidas salariales ante la fuerte inflación. Y de esta manera concluimos una emisión más de Ahora Noticias. Muchas gracias, amable auditorio, por habernos acompañado. Les ponen los cortes informativos de 4, 5, 6 y 7 de la tarde.